Muy buenos días, hoy 19 de enero del 2021, nos encontramos aquí con el compañero Marco, estamos prospectando por acá en una vereda y estamos aquí a ver qué es lo que encontramos. Pues aquí nos dio señal que es de algo sepultado por nuestros antepasados los indígenas. Más adelante continúo con el vídeo y aquí les muestro lo que vayamos encontrando. Aquí ya se comienza a sentir la tierra como más blandita, pero está duro el terreno. Pero como ustedes muy bien saben que para prospectar y para buscar estas cosas, nada es fácil. Nada es fácil y entonces para eso estamos nosotros para ver qué es localizado. Acá el señor es el dueño de acá de la propiedad. Estamos con todo el permiso de él aquí en esta excavación. Aquí él manifiesta que diariamente en la noche se le manifiesta una luz aquí en esta parte por varias ocasiones y en la parte del frente de la entrada de la casa, pues también se le aparece una luz. Entonces estamos nosotros aquí a ver qué hayamos aquí en esta propiedad. Dentro de un ranchito, humilde, pero con mucho sacrificio y con mucho amor, él lo ha levantado aquí. Bueno, aquí, pues en este momento no estamos seguros, pero miren lo que encontramos aquí. Vean, un pedazo de cerámica, de tinaje. No estaba muy profundo, pero de esta manera está debajo del palo, de las raíces del palo. Aquí estamos. A ver qué encontramos aquí. Qué señales encontramos. Pedazo de olla, de tinaje, algo así. No estaba tan profundo, pero de esta manera estaba ahí debajo del palo. Bueno, ya llegó la hora de ir a almorzar. Vamos a mirar. Ya sacamos el palo. Vamos a mirar ahorita más tarde a ver qué señal encontramos de ahí para abajo. Acá, sí. Bueno, aquí continuamos con la excavación. Ya sacamos parte del piso del rancho. Ahí se encuentra el compañero. Compañero, la idea es de compartir con ustedes unos videos, pero videos que verdaderamente se muestre todo, todo, todo lo que uno hace verdaderamente hasta obtener, hasta obtener lo que uno encuentra en el hueco o hasta que uno lo selle. Eso es. Hasta que uno lo selle. Y mirar a ver, aquí estamos todavía, porque lo que se encuentra aquí debajo del árbol este. Y lo estamos sacando. Estamos sacando. A ver, esta es, esta prospección es con las varillas del maestro Tarasco. Bello tiempo. Con frecuencia 6, encontramos hueco, hueco compresión, pero estaban vacíos. Aquí más adelante, le continuare mostrando lo que se saque de aquí. Bueno, esto es para mis seguidores. Este es el mismo video donde comenzamos a derribar un palo porque ahí no daba señal. Bueno, en estos momentos hemos encontrado de señal esto. Estas, estas piedras las encontramos aquí, acá, pero exactamente yo no sé qué clase de piedra es porque nunca las he encontrado. Yo tengo muchísimas, muchísimas piedras en colección, pero a esta no las he encontrado. No sé qué clase de piedra es. Y esta otra piedra. Esta piedra es la misma, del mismo material de la que les mostré primero. Pero, no sé, miren lo que tiene por dentro. Va a ser que fuera piedra fundida, pero no. Es una piedra toda rara. Estaba aquí en este hueco. Y voy siguiendo la señal por donde va esta piedra. Sacamos la primera, que fue la que les mostré primero. Y esta es la segunda piedra que encontramos aquí. Pero, exactamente, no sé qué piedra es. Si de pronto ustedes, algunos de ustedes las conocen y eso, pues, me hacen saber. Cuando ya les publique el video, porque lo quiero compartir sin ningún egoísmo, sino con experiencia vivida. Para compartir con ustedes. En estos momentos, pues, la tierra está muy dura. Muy dura. Señala, sí, muy poquita, pero aquí les voy a mostrar ya donde comienza a salir ya mancha de carbón. Mancha de carbón. Esto aquí, bueno, esto que se ve aquí es carbón. Pero, por la cuestión del sol, pues, no se nota muy bien. Míralo. Así va bajando el terreno. Y voy a seguir excavando a ver si. Si de pronto. Mire. Si continúa bajando. Mira donde continúa bajando el carbón. Vean. Mira el carbón. Ahí continúa bajando. Entonces, vamos a ver. Pues, porque ya estamos como cansados. Entonces, yo cuando complete el video, entonces lo comparto con ustedes. Ya vamos a emparejar aquí, porque ese sol está demasiado, demasiado de bravo. Sí. Demasiado. Entonces, pues. Entonces, vamos a dejar para continuar otro día. Mañana. Mañana, sí. Con el favor de Dios. A mirar. ¿Qué se mueve para la finca? Ahí está. Bueno. Compañero. Yo aquí trabajo. Esta señal la conseguí. Con. La frecuencia 6. Con la barra de cobre. Que nos enseñó a hacer el maestro Tarasco. Y. Con un péndulo. Un péndulo. Estas son unas. Varillas que tengo. Aquí tengo. Aquí tengo. Aquí tengo. Mi collar. Aquí tengo. Este péndulo. Como ustedes lo pueden ver. Es una piedra. Es una piedra. Que me encontré. En una excavación. Miren la punta que tiene. Miren la punta que. Que tiene. Como si en algún día hubiera sido. Alguna flecha. O un arma. De los. Indígenas. Con este péndulo me trajo directamente. Donde está el hueco. Donde encontramos las piedras. Que le acabé de mostrar. La piedra que le acabé de mostrar. Me llevo directamente ahí. Este péndulo por dentro tiene. Tiene plomo. Oro. Pedazo de cerámica. Pedazo de billete. Y plomo. Y cobre. De esta manera lo tengo fundido. Y con él estoy trabajando. Hasta ahora me ha dado buenos resultados. Bueno. Así nos queda para. Continuar. Mañana. Mañana. Bueno. Y ya eso fue lo que. Lo. Que se hizo por el día de hoy. Este sol está demasiado demasiado bravo. Este es un video. Acá en Colombia. En Colombia. Y. Yo lo que quiero con ustedes. Verdaderamente. Verdaderamente. Es compartir los videos. Sin ningún egoísmo. Exactamente lo que es. Y. Lo poquito que he aprendido. Lo quiero compartir con ustedes. Mostrándoles. Desde el momento. En que se comienza. La excavación. La prospección. Hasta lo. Hasta que vaya a sellar el hueco. Bueno. Entonces. Estamos pendientes. Con. El resto de. De la excavación. A ver que es lo que se encuentra aquí. Bueno. Compañeros. Un saludo. 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 Un saludo.